7. El domingo, Amalia se demoró una hora arreglándose y hasta Simula, siempre tan seca, le bromeó. ¡Caramba! ¡Qué preparativos para la salida! Ambrosio estaba ya en el paradero cuando ella llegó y le apretó la mano tan fuerte que Amalia dio un gritito. ¡Ay! Se reía, contento, terno azul, una camisa tan blanca como sus dientes, una corbatita de mota rojas y blancas. Siempre lo tenías alto, Amalia. Ahora también estaba dudando si me dejaría plantado. El tranvía vino semivacío y antes de que ella se sentara, Ambrosio sacó su pañuelo y sacudió el asiento. La ventana para la reina, dijo doblándose en dos. ¡Qué buen humor! ¡Cómo cambiaba! Y se lo dijo. ¿Qué distinto te pones cuando no tienes miedo de que te vayan a chapar conmigo? Y él estaba contento porque se acordaba de otros tiempos, Amalia. El conductor los miraba divertido con los boletos en la mano y Ambrosio lo despachó diciéndole. ¿Qué lo ofreje a Guma? Lo asustaste, dijo Amalia. Y él, sí. Esta vez no se le iba a cruzar nadie, ni un conductor, ni un textil. La miró a los ojos. ¿Serio? ¿Yo me porté mal? ¿Yo me fui con otra? Portarse mal era cuando uno dejaba a su mujer por otra, Amalia. No peleamos porque no comprendiste lo que te pedí. Si no hubiera sido tan caprichosa, tan engreída, se habrían seguido viendo en la calle y trató de pasarle el brazo por el hombro, pero Amalia se lo retiró. Suéltame. Te portaste mal. Y se oyeron risitas. El tranvía se había llenado. Estuvieron un rato callados y después él cambió de conversación. Irían un momentito a ver a Ludovico. Ambrosio tenía que hablarle. Después se quedarían solos y harían lo que Amalia quisiera. Ella le contó cómo don Cayo y don Fermín alzaban la voz en el escritorio y que el señor dijo después que don Fermín era una rata. Rata era él, dijo Ambrosio. Después de este amigo ahora está queriendo hundirlo en sus negocios. En el centro tomaron un omnibus al Rimac y caminaron un par de cuadras. Era aquí, Amalia, en la calle Chiclayo. Lo siguió hasta el fondo de un pasillo. Lo vio sacar una llave. ¿Me crees tonta? Dijo, cogiéndolo del brazo. Tu amigo no está ahí. La casa está vacía. Ludovico vendrá más tarde, dijo Ambrosio. Lo operaremos conversando. Vamos a conversar caminando, dijo Amalia. No voy a entrar ahí. Discutieron en el patio de losetas fangosas, observados por chiquillos que habían dejado de corretear, hasta que Ambrosio abrió la puerta y la hizo entrar de un jalón riéndose. Amalia vio todo oscuro unos segundos hasta que Ambrosio prendió la luz. Salió de la oficina a un cuarto para las cinco y Ludovico estaba ya en el auto, sentado junto a Ambrosio, al Paseo Colón, al Club Cajamarca. Estuvo callado y con los ojos bajos durante el trayecto. Dormir más, dormir más. Ludovico lo acompañó hasta la puerta del club. ¿Entraba Don Cayo? No. Espera aquí. Comenzaba a subir la escalera cuando vio aparecer en el rellano la silueta alta, la cabeza gris del senador Heredia y sonrió. ¿A lo mejor la señora Heredia estaba aquí? Llegaron todos ya. Le dio la mano al senador, un milagro de puntualidad tratándose de peruanos. ¿Qué pasara? La reunión sería en el salón de recepciones. Luces encendidas, espejos de marcos dorados en las vetustas paredes, fotografías de vegestorios biotudos, hombres apiñados que dejaron de murmurar al verlos entrar. No, no había ninguna mujer. Se acercaron los diputados. Le presentaron a los otros nombres y apellidos. Manos, mucho gusto, buenas tardes, pensaba la señora Heredia y… ¿Hortensia? ¿Queta? ¿Maclovia? Oía sus órdenes, encantado, y entreveía chalecos abotonados, cuellos duros, pañuelitos rígidos estirados en los bolsillos de los sacos, mejillas amoratadas y mozos de chaqueta blanca que pasaban bebidas, bocaditos. Aceptó un vaso de naranjada y pensó tan distinguida, tan blanca, esas manos tan cuidadas, esos modales de mujer acostumbrada a mandar, y pensó que está tan morena, tan tosca, tan vulgar, tan acostumbrada a servir. Si quiere, empezamos de una vez, don Cayo, dijo el senador Heredia. Sí, senador. Ella y Queta. Sí. Cuando quiere. Los mozos jalaban las sillas. Los hombres tomaban asiento con sus copitas de pico sour en las manos. Serían una veintena. Él y el senador Heredia se instalaron frente a ellos. Bueno, aquí estaban reunidos para esta conversación informal sobre la visita del presidente a Cajamarca, dijo el senador. Esa ciudad tan querida para todos los presentes, y él pensó, podría ser su sirvienta. Sí, era su sirvienta. Un triple motivo de regocijo para los cajamarquinos, decía el senador. No aquí, sino en la casa hacienda que ella tendría en Cajamarca, por el honor que significa que visite nuestra tierra, decía el senador. Una casa hacienda, llena de viejos muebles y largos corredores, y cuartos con mullidas alfombras de vicuña donde ella se aburriría mientras el marido atendía a la senaduría en la capital, y porque va a inaugurar el nuevo puente y el primer tramo de la carretera, decía el senador. Una casa llena de cuadros y sirvientes, pero la sirvienta que ella preferiría sería quietita, su quietita. El senador Heredia se puso de pie. Sobre todo, una ocasión para que los cajamarquinos demostraran su gratitud al presidente por las obras de tanta trascendencia para el departamento y el país. Entonces, movimiento de sillas, de manos, como si fueran a aplaudir, pero el senador ya estaba hablando de nuevo. Quietita, la que le serviría el desayuno en la cama y la que le escucharía sus confidencias y le guardaría los secretos. Por eso, se había nombrado este comité de recepción integrado por, y él entrevió que al oír sus nombres los mencionados sonreían o se desruborizaban. Esta reunión tenía por objeto coordinar el programa preparado por el comité de recepción con el programa elaborado por el propio gobierno para la visita presidencial y el senador se volvió a mirarlo. Cajamarca era una tierra hospitalaria y agradecida, don Cayo. Odría recibiría una acogida digna de la labor que cumple al frente de los altos destinos del país. No se puso de pie, sonriendo apenas. Agradeció al distinguido senador Heredia, a la presentación parlamentaria cajamarquina, su desinteresado esfuerzo para que la visita fuera un éxito. Al fondo del salón, tras unos tules ondulantes, las dos sombras cálidamente se dejaban caer una junto a la otra sobre un colchón de plumas que él la recibía sin ruido. A los miembros del comité de recepción por haber tenido la amabilidad de venir a Lima a cambiar ideas e instantáneamente brotaban ahogadas risitas atrevidas y las sombras ya se habían estrechado y rodado y eran una sola forma sobre las sábanas blancas, bajo los tules. Él también estaba convencido que la visita sería un éxito, señores. —Perdone que lo interrumpa —dijo el diputado Sarabia—, solo quiero advertirle que Jajamarca va a echar la casa por la ventana para recibir al general Odría. Sonrió, asintió. Seguro que sería así. Pero había un detalle sobre el que le gustaría conocer la opinión de los presentes, ingeniero Sarabia. La manifestación de la plaza de armas en la que hablaría el presidente. —Porque lo ideal sería —tosió—, suavizó la voz, que la manifestación se llevara a cabo de manera que —buscó las palabras—, el presidente no fuera a sentirse decepcionado. —La manifestación sería un éxito sin precedentes, don Cayo. Lo interrumpió el senador, y hubo murmullos confirmatorios y cabezas que asentían. Y detrás de los tules todo eran rumores, roces y suaves jadeos, una agitación de sábanas y manos y bocas y pieles que se buscaban y juntaban. —Señor Santiago. —Señor Santiago. —Y él abrió los ojos, se pasó una mano torpe por la cara y fue a abrir, aturdido de sueño, la señora Lucía. —¿Lo desperté? —Perdóneme, pero... —¿Ha oído la radio? —¿Vio lo que está pasando? Las palabras se le atropellaban. Tenía la cara excitada, los ojos alarmados. —Huelga, general Anarquipa. Dicen que Odría puede nombrar un gabinete militar. —¿Qué va a pasar, señor Santiago? —Nada, señora Lucía —dijo Santiago. —La huelga durará un par de días y se acabará y los señores de la coalición volverán a Lima y todo seguirá lo mismo. —No se preocupe. —Pero ha habido varios muertos, varios heridos. Sus ojitos centellaban, como si hubieran contado los muertos. Piensa, visto los heridos. —En el teatro de Arequipa. La coalición estaba haciendo un mitin y los odristas se metieron y hubo una pelota. La policía tiró bombas. Salió en la prensa, señor Santiago. Muertos, heridos. ¿Va a haber revolución, señor Santiago? —No, señora —dijo Santiago. —Además, ¿por qué se asusta? Incluso si hay revolución, a usted no le va a pasar nada. —Pero yo no quiero que vuelvan los apristas. —Dijo la señora Lucía, asustada. —¿Usted cree que van a sacar a Odria? —La coalición no tiene nada que ver con los apristas. Son cuatro millonarios que eran amigos de Odria y ahora se han peleado con él. Es una pelea entre primos hermanos. Y, por último, ¿qué le importa que vuelvan los apristas? —Esos son unos ateos, unos comunistas —dijo la señora Lucía. —¿No son, acaso? —No, señora, ni ateos ni comunistas —dijo Santiago. —Son más derechistas que usted y odian a los comunistas más que usted. Pero no se preocupe, no van a volver y Odria tiene todavía para rato. —¿Usted siempre con sus bromas, señor Santiago? —dijo la señora Lucía. —Perdóneme por haberlo despertado. Pensé que como periodista usted tendría más noticias. El almuerzo estará ahorita. La señora Lucía cerró la puerta y él se desperezó largamente. Mientras se duchaba, se reía solo. Silenciosas siluetas nocturnas se descolgaban por las ventanas de la vieja casa de barranco. La señora Lucía se despertaba ululando. —Los apristas. Desorbitada, tiesa de espanto, abrazaba a su gato maullante y veía cómo los invasores abrían roperos, baúles y cómodas, y se llevaban los trastos polvorientos, sus mantones agujereados, sus trastes roídos por las polillas. —Los apristas, los ateos, los comunistas. Iban a volver para robarle sus cosas a las personas decentes como la señora Lucía, piensa. —Piensa. —Pobre señora Lucía. Si hubieras sabido que para mi mamá tú ni siquiera serías persona decente. Terminaba de vestirse cuando la señora Lucía volvió. El almuerzo estaba servido. Esa sopa de arvejas y esa papa solitaria. —Naufraga en el plato de agua verde, piensa. Esas verduras rancias con trozos de suela que la señora Lucía llamaba guiso de carne. Radio Reloj estaba prendida. La señora Lucía escuchaba con el índice sobre los labios. Todas las actividades se habían paralizado en Arequipa. Había habido una manifestación en la Plaza de Armas y los líderes de la coalición habían pedido nuevamente la renuncia del ministro de gobierno, señor Cayo Bermúdez, al que responsabilizaban por los graves incidentes de la víspera en el Teatro Municipal. El gobierno había hecho un llamado a la calma y advertido que no toleraría desórdenes. —¿Veía? ¿Veía, señor Santiago? —A lo mejor tiene usted razón. A lo mejor va a caer Odría. Dijo Santiago. Antes las radios no se atrevían a dar noticias así. —¿Y si los de la coalición suben en vez de Odría en las cosas, irán mejor? Dijo la señora Lucía. —¿Irán lo mismo o peor, señora? Dijo Santiago. —Pero sin militares y sin Cayo Bermúdez, tal vez se notará menos. —Usted siempre bromeando, dijo la señora Lucía. —Ni la política se la toma en serio. —¿Y cuándo el viejo estuvo en la coalición? —dice Santiago. —¿Tú no te metiste? ¿No ayudaste en las manifestaciones que hizo la coalición contra Odría? —Ni cuando trabajé con don Cayo, ni cuando con su papá. —Dice Ambrosio. —Nunca hice política yo, niño. —Y ahora tengo que irme. —Dijo Santiago. —Hasta luego, señora. Salió a la calle y solo entonces descubrió el sol. Un sol frío de invierno que había rejuvenecido los geranios del minúsculo jardín. Un auto estaba estacionado frente a la pensión y Santiago pasó junto a él sin mirar, pero vagamente notó que el auto arrancaba y avanzaba pegado a él. Se volvió y miró. —¡Hola, flaco! —El chispas le sonreía desde el volante. En su cara una expresión de niño que acaba de hacer una travesura y no sabía si iba a ser festejado o reñido. Abrió la puerta del auto, entró y ahora el chispas le daba unas palmadas entusiastas. —¡Ah, carajo! —¡Ya viste que te encontré! Y se reía con una alegría nerviosa. —¡Ah, ya viste! —¡Ja, ja, 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 ja! —¿Cómo carajo encontraste la pensión? —dijo Santiago. —¡Mucho coco, supersabio! El chispa se tocaba la sien. Se reía carcajadas, pero no podía disimular su emoción, piensa. Su confusión. —¡Ja, ja, 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 ja! —¡Ja, ja, 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 ja! —¡Ja, ja, 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 ja! —¡Ja, ja, 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 ja! —Me demoré, pero al fin te encontré, flaco. Vestido de beige, una camisa crema, una corbata verde pálida y se lo veía abruñido, fuerte y saludable. ¿Y tú te acordaste que no te cambiabas de camisa hace tres días, Zabalita? ¿Que no te lustrabas los zapatos hace un mes? —¡Y que tu terno estaría seguramente arrugado y manchado, Zabalita! —¿Te cuento cómo te pesqué, supersabio? Plantándome frente a la crónica un montón de noches. Los viejos creían que andaba de dejar a Ana y yo ahí esperando para seguirte. Dos veces me confundí con otro que se bajaba del colectivo antes que tú. Pero ayer te pesqué y te vi entrar. Te juro que estaba medio muñequeado, supersabio. Creías que te iba a tirar piedras. —Dijo Santiago. —No piedras, pero sí que te pondrías medio cojudo. Y se ruborizó. —Como eres loco y no hay quien te entienda, qué sé yo. Menos mal que te portaste como una persona decente, supersabio. El cuarto era grande y sucio, paredes rajadas y con manchas, una cama sin hacer, ropa de hombre colgando de ganchos sujetos a la pared con clavos. Amalia vio un biombo. —Una cajetilla de inca sobre el velador. Un lavatorio desportillado, un espejito. Olió a orines y encierro y se dio cuenta que estaba llorando. ¿Para qué la había traído aquí? Hablaba entre dientes y todavía con mentiras, tan bajito que apenas se oía, diciendo, vamos a ver a mi amigo. Quería engañarla, aprovecharse, darle la patada como la otra vez. Ambrosio se había sentado en la cama revuelta y, por entre sus lagrimones, Amalia lo veía mover la cabeza. —No entiende, no me comprende. —¿De qué lloraba? Le hablaba con cariño. —Porque te empujé. Mirándola con una expresión contrita y lúgubre. —Estabas haciendo un escándalo allá afuera con tu terquedad de no entrar, Amalia. Hubiera venido toda la vecindad diciendo, ¿qué paja? ¿Qué hubiera dicho después, Ludovico? Había encendido uno de los cigarrillos del velador y comenzó a observarla despacito. Los pies, las rodillas, subía sin apuro por su cuerpo y cuando llegó a sus ojos, le sonrió y ella sintió calorcito y vergüenza. —¡Qué bruta eres! Enojó la cara lo más que pudo. Ludovico iba a venir ahorita, Amalia. Venía y se iban. —¿Acajo te estoy haciendo algo? Y ella... —¡Ay de ti que te atrevieras! —Ven, Amalia, éntate aquí, convergemos. No se iba a sentar. Abre la puerta. Quería irse. ¿Y él? ¿Te ponías a llorar cuando el textil te llevaba a su caja? La cara se... Le amargó y... Amalia pensó... Está celoso. Está furioso. Y sintió que se le iba la cólera. —No era como tú. Dijo mirando al suelo. No se avergonzaba de mí. Pensando... Se va a parar y te va a pegar. Él no la hubiera botado por miedo a perder su trabajo. Pensando... A ver... Párate. A ver... Pégame. Para él lo primero era yo. Pensando... Bruta... Estás queriendo que te bese. Él torció la boca. Se le habían saltado los ojos. Botó el pucho al suelo y lo aplastó. Amalia tenía su orgullo. —No me va a engañar dos veces. Y él la miró con ansiedad. Y ese no se hubiera muerto, te juro que lo mataba, Amalia. Ahora sí se iba a atrever. Ahora sí. Sí. Se paró de un salto. Y a cualquier otro que se le crujara también. Y lo vio acercarse decidido, con la voz un poco ronca. —Porque tú eres mi mujer. ¡Eso lo baja! No se movió. Dejó que la cogiera de los hombros y entonces lo empujó con todas sus fuerzas y lo vio trastabillar y reírse. —¡Amalia! ¡Amalia! ¡Ja, ja, ja, ja! Y tratar de agarrarla de nuevo. Así estaban, correteándose, empujándose, jaloneándose, cuando la puerta se abrió y la cara de Ludovico, tristísima. Apagó su cigarrillo. Encendió otro. Cruzó una pierna. Los oyentes adelantaban las cabezas para no perder palabra. Y él escuchó su propia voz fatigada. Se había declarado feriado el 26. Se había dado instrucciones a los directores de colegios y de escuelas fiscales para que llevaran al alumnado a la plaza. Esto garantizaría ya una buena asistencia. Y la señora Heredia estaría viendo la manifestación desde un balcón de la municipalidad. Tan alta. Tan seria. Tan blanca. Tan elegante. Y mientras, él estaría ya en la casa hacienda convenciendo a la sirvienta. ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Tres mil soles, quietita? Pero claro. Sonrió. Y entrevió que todos sonreían. No se trataba de que el presidente hablara ante escolares. Y la sirvienta diría, bueno. Tres mil. Espérese aquí. Y lo escondería atrás de un biombo. También se había calculado que asistirían empleados de las reparticiones públicas, aunque eso no significaría mucha gente. Y él ahí, inmóvil, oculto, a oscuras, esperaría mirando las alfombras de Vicuña y los cuadros y la ancha cama con docel y tules. Tosió. Descruzó la pierna. Se había organizado la propaganda, además. Avisos en la prensa y en las radios locales. Autos y camionetas con parlantes recorrerían los barrios lanzando volantes. Y esto atraería más gente. Y él contaría los minutos, los segundos. Y sentiría que se le disolvían los huesos y gotas heladas bajando por su espalda. Y por fin. Allí estaría. Ahí entraría. Pero... Y se inclinó y encaró con simpatía y humildad a los hombres apiñados. Ya que Cajamarca era un centro agrícola, se esperaba que el grueso de los manifestantes viniera del campo. Y eso dependía de ustedes, señores. Ahí la vería. Alta. Blanca. Elegante. Seria. Entraría navegando sobre la alfombra de Vicuña. Y la oiría. ¡Qué cansada estoy! Y llamaría a su quietita. Permítame, don Cayo. Dijo el senador Heredia. Don Remigio Saldívar, que es el presidente del comité de recepción y una de las figuras más representativas de los agricultores cajamarquinos, tiene algo que decir respecto a la manifestación. Y él vio que un hombre grueso, tostado, como una hormiga, ahorcado por una espesa papada, se ponía de pie en la segunda fila. Y ahí vendría quietita. Y ella le diría. Estoy cansada. Quiero acostarme. Ayúdame. Y quietita la ayudaría. Lentamente la desvestiría y él vería. Sentiría que cada poro de su cuerpo se encendía. Que millones de minúsculos cráteres de su piel comenzaban a supurar. Me van a perdonar y sobre todo usted, señor Bermúdez. Carraspeó don Remigio Saldívar. Él era un hombre de acción y no de discursos. Es decir, que no habla tan bien como el Pulgaredia. Y el senador lanzó una carcajada y hubo un estrépito de risas. Él abrió la boca, arrugó la cara y ahí estaría. Blanca. Desnuda. Seria. Elegante. Inmóvil. Mientras que Tita delicadamente le quitaría las medias arrodilladas a sus pies. Y todos celebraban con sonrisas las proezas de oratoria de don Remigio Saldívar sobre su falta de oratoria. Y oía al grano Remigio. No es Cajamarca, don Remigio. Las enrollarían cámara lenta y él vería las manos de la sirvienta tan grandes, tan morenas, tan toscas. Bajando, bajando. Por las piernas tan blancas. Tan blancas. Y don Remigio Saldívar adoptó una expresión hierática. Entrando en materia, quería decirle que no se preocupara, señor Bermúdez. Ellos habían pensado, discutido y tomado todas las medidas. Ahora, ella se habría atendido en la cama y él la divisaría yaciendo blanca y perfecta detrás de los tules y la oiría. Tú también, Queta. Desnúdate. Ven, Quetita. Incluso, no hacía falta que fueran los escolares ni los empleados públicos. No iba a caber tanta gente en la plaza, señor Bermúdez, que se quedaran estudiando y trabajando nomás. Quetita se desnudaría y ella, rápido, rápido. Y la vería alta, oscura, dura, elástica, vulgar, encogiéndose para sacarse la blusa y moviendo los pies rápido, rápido, y sus zapatos caerían sin ruido a la alfombra de Vicuña. Don Remigio Saldívar hizo un ademán enérgico. La gente de la manifestación la pondremos nosotros y no el gobierno. Los cajamarquinos querían que el presidente se llevara una buena impresión de nuestra tierra. Ahora que Quetita corría, volaría. Sus largos brazos estirarían y apartarían los tules y su gran cuerpo quemado silenciosamente descendería sobre las sábanas. Óígalo bien, señor Bermúdez. Había cambiado su tonito risueño y sus ademanes rústicos por una voz grave y soberbia y por gestos solemnes y todos lo escuchaban. Los agricultores del departamento habían colaborado magníficamente en los preparativos y también los comerciantes y profesionales. Óígalo bien. Y él saldría de detrás del biombo y se acercaría. Su cuerpo sería una antorcha, llegaría hasta los tules, vería y su corazón agonizaría. Sepa que le pondremos 40.000 hombres en la plaza, si es que no más. Y ahí estarían bajo sus ojos abrazándose, oliéndose, transpirándose, anudándose. Y don Remigio Saldívar hizo una pausa para sacar un cigarrillo y buscar los fósforos. Pero el diputado Aspilicueta se lo encendió. No era un problema de gente, ni muchísimo menos, señor Bermúdez. Sino de transporte, como ya le había explicado al Pulgaredia. Risas y él automáticamente abrió la boca y arrugó la cara. No podían reunir la cantidad de camiones que harían falta para movilizar a la gente de las haciendas y logró regresarla. Y don Remigio Saldívar expulsó una bocanada de humo que blanqueó su cara. Hemos contratado una veintena de omnibus y camiones, pero necesitarían muchos más. Él se adelantó en la silla. Por ese lado, no tenía de qué preocuparse, señor Saldívar. Contarían con todas las facilidades. Las manos blancas y las morenas. La boca de labios gruesos y la de labios tan finos. Los pezones ásperos inflados y los pequeños y cristalinos y suaves. Los muslos curtidos y los transparentes de venas azules. Los bellos negrísimos láceos y los dorados rizados. La comandancia militar les facilitaría a todos los camiones que necesitaran, señor Saldívar. ¿Y él? Magnífico, señor Bermúdez. Es lo que íbamos a solicitarle. Con movilidad, repletarían la plaza como no se vio en la historia de Cajamarca. ¿Y él? Cuente con eso, señor Saldívar. Pero también había otro asunto del que quería hablarles. —Me agarraste tan de sorpresa que no tuve tiempo de calentarme —dijo Santiago. —El viejo está escondido —dijo el chispas poniéndose serio. —El papá de Popeye se lo ha llevado a su hacienda. Vine a avisarte. —¿Escondido? —dijo Santiago. —¿Por los líos de Arequipa? —Hace un mes que el perro de Bermúdez nos tiene rodeada la casa —dijo el chispas. —Los soplones lo siguen al viejo día y noche. Popeye lo tuvo que sacar a ocultas en su auto. En fin, supongo que no se les ocurrirá ir a buscarlo a la hacienda de Areval. Quería que supieras eso por si pasaba algo. —El tío Clodomiro me había contado que el viejo entró a la coalición, que se había peleado con Bermúdez —dijo Santiago. Pero no sabía que las cosas estaban tan mal. —¿Ya has visto lo que pasa en Arequipa? —dijo el chispas. —Los arequipeños están firmes. Huelga general hasta que renuncie Bermúdez. Y lo van a sacar, carajo. Figúrate que el viejo iba a ir al mitinese. Arevalo lo desanimó a última hora. —Pero no entiendo —dijo Santiago. —¿El papá de Popeye se peleó con Odría también? —¿Acaso no sigues siendo el líder odrista en el Senado? —Oficialmente, sí —dijo el chispas. —Pero por lo bajo está harto de estas mierdas también. Se ha portado muy bien con el viejo. Mejor que tú, supersabio. Ni por todo lo mal que lo ha estado pasando el viejo, este tiempo ha sido haberlo. —¿Ha estado enfermo? —dijo Santiago. —El tío Clodomiro no me... —Enfermo no, pero con la soga al cuello —dijo el chispas. —¿Acaso no sabes que después de la bromita que le hiciste escapándote le cayó encima algo peor? El hijo de puta de Bermúdez creyó que estuvo metido en la conspiración de espina y se dedicó a joderlo. —Ah, bueno, sí —dijo Santiago. —El tío Clodomiro me contó que le habían quitado al laboratorio la concesión que tenía con los bazares de los institutos armados. —Eso no es nada. Lo peor es lo de la constructora —dijo el chispas. —No han vuelto a darnos un medio. Pararon todos los libramientos y nosotros tenemos que seguir pagando las letras. —Y nos exigen que las obras avancen al mismo ritmo y nos amenazan con demorarnos por incumplimiento de contrato. —Una guerra a muerte contra el viejo para hundirlo. —Pero el viejo es de pelea y no se deja. Eso es lo formidable de él. Se metió a la coalición y... —Me alegro que el viejo se haya peleado con el gobierno —dijo Santiago. —Me alegro que tú ya no seas sudrista tampoco. —O sea que te alegras de que nos vayamos a pique. —Sonrió el chispas. —Cuéntame de la mamá. —De la tete. —Dijo Santiago. —El tío Clodomiro dice que está con Popeye. —Es cierto. —El que anda feliz con tu fuga es el tío Clodomiro. —Se rió el chispas. —Con el pretexto de dar noticias tuyas, se enchufa tres veces por semana a la casa. —Sí, está con el pecoso. Ya no la tienen tan amarrada. Incluso la dejan salir a comer con él los sábados. Acabarán cazándose, me imagino. —La mamá debe estar feliz —dijo Santiago. —Viene tramando ese matrimonio desde que nació la tete. —Bueno, y ahora contéstame tú —dijo el chispas queriendo parecer jovial, pero enrojecido. —¿Cuándo vas a dejarte de cojudeces? ¿Cuándo vas a regresar a vivir a tu casa? —Nunca más voy a vivir en la casa, chispas —dijo Santiago. —Cambiamos de tema mejor. —¿Y por qué no vas a volver a vivir a la casa? Haciéndose el asombrado, Zabalita, tratando de hacerte creer que no te creía. —¿Qué te han hecho los viejos para que no quieras vivir con ellos? —Deja de hacerte loco, hombre. —No nos pongamos a pelear —dijo Santiago. —Hazme un favor, más bien. —Llévame a Chorrillos. Tengo que recoger a un compañero de trabajo. Vamos a hacer un reportaje juntos. —No he venido a pelear, pero a ti no hay quien te entienda —dijo el chispas. —Te mandas mudar de la noche a la mañana sin que nadie te haya hecho nada. No vuelves a dar la cara. Te peleas con toda la familia por las puras. —Por loco. —¿Cómo quieres te entienda, carajo? —No me entiendas si llévame a Chorrillos. Se me ha hecho tarde —dijo Santiago. —¿Tienes tiempo o no? —Está bien —dijo el chispas. —Está bien, Súper Sabio. Te llevo. Encendió el auto y la radio. Estaban dando noticias de la huelga de Arequipa. —Perdón, no quería molestar, pero tengo que sacar mi ropa. Me voy ahora mismo de viaje. Y la cara y la voz de Ludovico eran tan amargas como si el viaje fuera a la tumba. —Hola, Amalia. Sin mirarla. Como si ella fuera una cosa que Ludovico había visto toda su vida en el cuarto. Amalia sentía una vergüenza atroz. Ludovico se había arrodillado junto a la cama y arrastraba una maleta. Comenzó a meter en ella la ropa colgada en los ganchos de la pared. Ni le llamó la atención verte, Brután. Sabía que estabas aquí. Ambrosio se habría prestado el cuarto para... Era mentira que tenía que verse. Ludovico ha llegado de casualidad. Ambrosio parecía incómodo. Se había sentado en la cama y, fumando, miraba a Ludovico acomodar camisas y medias en la maleta. —Te llevan, te traen, te mandan —requintaba a Ludovico solo. —A ver, díganme, ¿qué vida es esta? —¿Y a dónde te vas de viaje? —dijo Ambrosio. —A Arequipa —murmuró Ludovico. —Los de la coalición van a hacer allá una manifestación contra el gobierno y parece que va a haber líos. —Con esos serranos nunca se sabe. Las cosas comienzan en manifestación y terminan en revolución. Estrelló una camiseta contra la maleta y suspiró, abrumado. Ambrosio miró a Amalia y le guiñó un ojo, pero ella le quitó la vista. —Tú te rías, negro, ¿por qué estás en palco? —dijo Ludovico. —Ya bajaste por aquí y no quieren ni acordarte de lo que seguimos en el cuerpo. —Ya quisiera verte mi pellejo, Ambrosio. —No te lo tomes así, hermano —dijo Ambrosio. —Que en tu día franco te llamen. El avión sale a las cinco. Se volvió a mirar a Ambrosio y a Amalia con angustia. —Ni se sabe por cuánto tiempo, ni se sabe lo que pasará allá. —No pasará nada y conocerás a Arequipa —dijo Ambrosio. —Pómalo como un pajaito, Ludovico. —¿Vas con Hipólito? —Sí —dijo Ludovico cerrando la maleta. —Ah, negro, qué buena vida cuando trabajamos con don Cayo. Hasta que me muera me pajarás que me cambiaran. —Pero eso es tu culpa. —Se rió Ambrosio. —¿No te quejabas tanto de que no tenía tiempo para nada? —¿Acajo Hipólito? ¿Y tú no pidieron el traslado? —Bueno, están en su caja —dijo Ludovico y Amalia no supo dónde mirar. —Quédate con la llave, hijita, negro. Alite, déjale a doña Carmen. —Ahí, en la entrada. Les hizo un apenado adiós desde la puerta y salió. Amala sintió que la cólera subía por todo su cuerpo y Ambrosio, que se había puesto de pie y se acercaba, quedó inmóvil al ver la cara que ella ponía. —Sabía que yo estaba aquí. No se asombró de verme. Lo amenazaban sus ojos, sus manos. —Mentira que lo estabas esperando. Te prestaste el cuarto para... —No se asombró porque le he dicho que eres mi mujer —dijo Ambrosio. —No puedo venir aquí con mi mujer cuando me parezca. —No soy, no he sido ni soy —gritaba Amalia. —Me has hecho quedar como con tu amigo. Te prestaste el... —Lo vivo es como mi hermano. Esta es como mi caja —dijo Ambrosio. —No seas tonta. Aquí yo hago lo que quiero. —Debe creerse que soy una sinvergüenza. Ni me dio la mano siquiera, ni me miró. Debe creerse que... —No te la daría porque sabe que soy el ojo —dijo Ambrosio. —No te miraría para que yo no me enoje. No seas tonta, Amalia. —Apareció un mozo con un vaso de agua y él tuvo que callar unos segundos. Bebió un trago. Toció. El gobierno les estaba reconociendo a todos los cajamarquinos, muy en especial a los señores del comité de recepción, por su empeño en que la visita constituyera un acontecimiento y alcanzó a decir y ver bajo los tules una cadena de súbitas sustituciones. Pero todo esto demandaría gastos y no sería lógico que, además de la pérdida de tiempo, de las preocupaciones, el viaje del presidente les ocasionara también desembolsos. El silencio se acentuó y él podía oír la suspendida respiración de los oyentes, entrever la curiosidad, la malicia de sus pupilas fijas en él. —Ella y Hortensia, ella y Maclovia, ella y Carmincha, ella y la China. Toció de nuevo, arrugó apenas la cara. De modo que tenía instrucciones del ministerio para poner a disposición del comité una suma destinada a aliviarlos y la figura de don Remigio Saldívar dominó bruscamente la sala. Ella y Hortensia. —¡Alto ahí, señor Bermúdez! Pieles que se confundían entre ellas y con las sábanas y tules, pelos tan negros que se enredaban y se desenredaban, y sintió en la boca una masa de saliva tibia y espesa como semen. Ya cuando se instaló el comité, el prefecto había indicado que gestionaría una ayuda para los gastos de recepción, y don Remigio Saldívar hizo un ademán majestuoso y soberbio. —¡Y ya entonces rechazamos la oferta categóricamente! Murmullos aprobatorios, un orgullo provinciano y desafiante en las caras, y él abrió la boca y arrugó los ojos. —Pero movilizar a la gente del campo iba a costarles dinero, señor Saldívar. Muy bien que costearan el banquete, las recepciones, pero no los otros gastos. Y oyó rumores ofendidos, movimientos recriminatorios, y don Remigio Saldívar había abierto los brazos con arrogancia. No aceptaban un centavo, no faltaba más. Iban a agasajar al presidente de su propio bolsillo. Lo habían decidido por unanimidad. Con el fondo reunido alcanzaría de sobra. Cajamarca no necesitaba ayuda para homenajear a Odría. —¡Alto ahí! Él se paró, asintiendo, y las siluetas se desvanecieron como hechas de humo. No insistía, no quería ofenderlos. En nombre del presidente agradecía esa caballerosidad, esa generosidad. Pero aún no pudo salir porque los mozos se habían precipitado al salón con bocaditos y bebidas. Se mezcló con la gente, bebió una naranjada, festejó bromas arrugando la cara. —Para que conozca a los cajamarquinos, señor Bermúdez. Y don Remigio Salíbar lo enfrentó a un hombre canoso de nariz enorme. —El doctor Lanusa. Había mandado hacer quince mil banderines de su propio bolsillo, además de cotizar igual que los otros para el fondo del comité, señor Bermúdez. Y no crea que tuvo ese gesto porque consiguió que la carretera pase justo delante de la hacienda. —¡Ja, ja, ja! —se rió el diputado Spilcueta. Lo celebraron, hasta el doctor Lanusa se rió. —¡Ah, esas lenguas cajamarquinas! No cabe duda que ustedes hacen las cosas en grande, se oía decir él. —Y usted vaya preparando el hígado, señor Bermúdez. Entrevió los ojos titilantes del diputado Mendieta detrás de un vaso de cerveza. —¡Vera cómo lo atenderán! —miró su reloj. —¿Tan tarde ya? —Lo sentía, pero debía irse. Caras, manos, hasta pronto, tanto gusto. El senador Heredia y el diputado Mendieta lo acompañaron hasta la escalera. Allí aguardaba un morenito chaposo de ojos respetuosos. El ingeniero Lama, don Cayo, y él pensó. —¿Un puesto? ¿Una recomendación? ¿Un negocio? Miembro del comité de recepción y el primer agrónomo del departamento, señor Melmúdez. —Encantado. ¿En qué podía servirlo? —Un sobrinito. Perdonaría que, en estos momentos, la madre estaba como loca y había insistido tanto que… Lo alentó sonriendo. Sacó una libretita del bolsillo. —¿Qué había hecho el joven? —Lo habían mandado a la Universidad de Trujillo con mucho sacrificio, señor. Allá lo aconsejarían mal, las malas juntas. Antes, nunca se había metido en política. —Muy bien, ingeniero. —Se ocuparía personalmente. —¿Cómo se llama el joven? ¿Estaba detenido en Trujillo o en Lima? —Bajó las escaleras y las luces del Paseo Colón ya estaban encendidas. Ambrosio y Ludovico conversaban fumando junto a la puerta. Arrojaron los cigarrillos al verlo a San Miguel. —Dobla por la primera a la derecha, dijo Santiago señalando. Esa casa amarilla. La vieja. Sí, aquí. Tocó el timbre. Metió la cabeza y vio en lo alto de la escalera Carlitos. En pantalón de pijama, con una toalla al hombro, bajaba volando Zabalita. Regresó al automóvil. —Si estás apurado, déjame aquí, chispas. Iremos hasta el Callao en un taxi. La crónica nos paga la movilidad. —Yo los llevo, dijo el chispas. —Supongo que ahora nos veremos seguido, ¿no? La tete quiere verte también. Supongo que puedo traerla. ¿O estás enojado con la tete también? —Claro que no, dijo Santiago. —No estoy enojado con nadie, ni con los viejos. Pronto voy a ir a verlos. —Solo quiero que se acostumbren a la idea de que seguiré viviendo solo. —No se van a acostumbrar nunca y lo sabes muy bien, dijo el chispas. —Les estás amargando la vida. No sigas en ese plan tan absurdo, supersabio. Pero se cayó porque ahí estaba Carlitos. Mirando desconcertado el auto, la cara del chispas, Santiago le abrió la puerta. —Pasa, pasa. Te presento a mi hermano. Nos va a llevar. —Adelante, dijo el chispas. —Aquí cabían los tres de sobra. Arrancó siguiendo la línea del tranvía y durante un buen rato no hablaron. El chispas ofreció cigarrillos y Carlitos nos miraba de reojo, piensa, y exploraba el tablero niquelado, el flamante tapiz y la elegancia del chispas. —Ni siquiera te diste cuenta que el carro es nuevo, dijo el chispas. —¿De verás? —dijo Santiago. —¿El viejo vendió el Buick? —No, este es mío. El chispas se sopla las uñas. —Lo estoy pagando a plazos. No tiene ni un mes. ¿Y qué van a hacer al callao? —Entrevistar al director de aduana, dijo Santiago. —Carlitos y yo estamos haciendo unas crónicas sobre el contrabando. —¡Oh, qué interesante! —dijo el chispas y después de un momento. —¿Sabes qué? Desde que entraste a trabajar, compramos la crónica todos los días en la casa, pero nunca sabemos qué escribes. ¿Por qué no firmas tus artículos? Así te irías haciendo conocido. Ahí estaban los ojos burlones y estupefactos de Carlitos, Zabalita. Ahí el malestar que sentías. El chispas cruzó barranco, Miraflores, dobló por la avenida Pardo y tomó la costanera. Hablaban con largas pausas incómodas. Solo Santiago y el chispas. Carlitos los observaba de reojo, con una expresión intrigada e irónica. —Debe ser interesantísimo ser periodista —dijo el chispas. —Yo no podría. Soy negado hasta para escribir cartas. Pero ahí tú estás en tu elemento, Santiago. Periquito estaba esperándolos en la puerta de la aduana con las cámaras al hombro y un poco más adelante la camioneta del diario. —Te busco un día de estos a la misma hora —dijo el chispas. —Con la TT. ¿De acuerdo? —Bueno —dijo Santiago. —Gracias por traernos, chispas. El chispas estuvo un momento indeciso. La boca entreabierta, pero no dijo nada. —Se limitó a hacer adiós con la mano. Vieron alejarse el auto por los adoquines encharcados. —¿De veras es tu hermano? —Carlitos movía la cabeza incrédulo. —Tu familia anda podrida en plata, ¿no? —Según el chispas están al borde de la quiebra —dijo Santiago. —Ya quisiera estar yéndome a la quiebra, ¿sí? —dijo Carlitos. —Hace media hora que espero, conchudos —dijo Periquito. —¿Oyeron las noticias? Gabinete militar por los líos de Arequipa. Los arequipeños lo sacaron a Bermúdez. Esto es el fin de Odría. —No te alegres tanto —dijo Carlitos. —El fin de Odría es el comienzo… ¿de qué? —¡E... —Los...